El viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruiz López, ha declarado que si el Ayuntamiento de Loeches no arranca las expropiaciones para instalar la planta de reciclaje, será la propia Mancomunidad del Este o incluso la Comunidad de Madrid que lo haga, por responsabilidad subrogada. Según el viceconsejero, el Ayuntamiento de Loeches está declinando una de sus responsabilidades, pero en ningún caso esa negativa tendrá consecuencias judiciales, ni para el alcalde ni para el equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Loeches se ampara en que ha presentado una denuncia contra el plan especial y el asunto está en manos de los tribunales, por lo que excede a sus competencias realizar cualquier gestión de esa índole. Miguel Ángel Ruiz López ha adelantado que están estudiando si la tramitación de esas expropiaciones las realizará la comunidad o la propia Mancomunidad, pero cree que la negativa por parte del Ayuntamiento de Loeches no retrasará en exceso el proceso de instalación, aunque reconoce que ya lleva bastante retraso porque, en su opinión, ya deberían estar las máquinas trabajando allí. La construcción se prolongará durante 8 o 9 meses y el vertedero de Alcalá de Henares se colmatará en 2018, aunque el alcalde Javier Rodríguez Palacios, de esta localidad y presidente de la Mancomunidad, está poniendo los medios para prolongar lo más posible la vida del quinto vaso, que es el que ahora se utiliza. La decisión del Ayuntamiento de Loeches no sorprende a nadie, ya que el propio alcalde lo había anunciado el año pasado, cuando en un pleno dijo, si la planta de reciclaje depende de las expropiaciones que yo haga, pueden estar convencidos de que no habrá planta de reciclaje en este municipio. Lo que nadie, ni en la consejería ni en la Mancomunidad, se atreve a aventurar es cuando podrían comenzar las obras, ya que cada día surge una nueva demanda o un nuevo obstáculo para impedir una planta de reciclaje que fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Mancomunidad del Este.